Vamos con los colores tierra Tomen nota, por eso les dije, tengan listos su lápiz y papel Los colores tierra Vamos a hacer un siena natural ¿Cómo se hace el siena natural? Amarillo más rojo igual Amarillo más rojo igual a naranja Lo voy a colocar aquí ¿Sí? Muy bien Voy a colocarlo aquí Muy bien Tengo el color naranja Mírenlo ahí está ¿Cómo lo saqué este color naranja? De amarillo y rojo ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien Le voy a colocar, dice, cuando ya tengo el color naranja Le coloco una gota de azul Miren Le coloco una gota de azul Si el color se va para el lado Ahí tengo el siena tostado Entonces, ¿cómo lo voy aclarando? ¿Sí? Miren Coloco Más naranja Y voy colocando Más naranja Miren Y voy colocando Más naranja Y en nuestra paleta Ya llevo aquí a la amarilla Ahí yo tengo un claro Oscuro Entonces, ¿qué dice aquí? Amarillo Más rojo Igual naranja Dos puntos De azul Le da El siena tostado Amarillo Más azul Igual A verde ¿Sí? Coloco Dos gotas De rojo Me da El siena El 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 siena De tierra ¿Sí? Y si colocamos Amarillo Rojo Más azul Igual Violeta Coloco Dos puntos De amarillo Me da El siena Dorado Y si coloco Amarillo Más rojo Igual Naranja Pongo Una gota De azul Y me da El siena Natural Estos son Los colores Siena A ver ¿Quién más sigue? ¿Con quién más? ¿Con quién más? ¿Qué? Dice A ver Dice El taller de Marilyn Nos pregunta ¿Qué porcentaje Se usa De un primario A un complementario? Para los colores complementarios Vamos con el Cincuenta Si colocamos Una gota ¿Sí? De azul Por decir algo Y voy a colocar Una gota De amarillo Me da Un verde Un verde Empezamos por colocar Partes iguales Entonces Si colocamos Partes iguales Inmediatamente Inmediatamente Tenemos Los colores secundarios Entonces A este color Es el verde El complementario El rojo Así de sencillo No tiene Ninguna otra Esplica Complementario del rojo El verde Desde Bucaramanga Blanca Rila Súper Atenta Mi profe lindo Siempre Desde mi linda Bucaramanga Blanquita Se te cumplió El deseo De tener tus clases Bueno Yo voy a seguir Trabajando con ustedes Porque Este es un canal Que no vamos a ir A pausas Ni vamos a ir A comerciales Porque estoy Porque estoy Directo Así Estamos De tú a tú Quien sigue Gracias mi profe Desde Bogotá Estamos viendo Junto con mi nieta De ocho años Ay Blanquita Reyes Para mi es un placer Y que los niños Vayan aprendiendo Desde el comienzo Y como es Cuando uno arranca Con la teoría del color Vamos bien Gracias mi profe Aprendiendo Muy bien Elisabeth Bueno Ya tenemos Los cienes Vamos por esta otra parte Los grises El gris No se saca Como nos lo hicieron creer Con el negro Y el blanco ¿Se acuerdan? Que esa tara La traemos Desde cienes Cuando le dicen Un color gris Blanco y negro No También hay gama De grises ¿Si? Elisabeth Gracias De mi nieta De ocho años Doña Blanquita Ahora sigue Elisabeth Machao Gracias mi profe Atendiendo Elisabeth Machao Venezuela Muchísimas gracias Mire que ya les pudo llegar A Venezuela Y ustedes tienen que tener listos Sus colores Giri Torres Gerardo Mi profe De Panamericana De Villavicencio ¿Dónde consigo Las cartillas tuyas? Bueno Vamos a hablar Ahí en Panamericana Para que ustedes las tengan O miraremos la forma De hacerse la llegada ¿Cómo se llaman Estas plantillas? Pues colocarle un nombre A esa plantilla Yo le coloqué Teoría del color Y nosotros Aquí en nuestro taller creativo Las diseñamos ¿Si? Son las plantillas De la teoría del color De gris Así de sencillo ¿Si? Así las van a encontrar Viene Va a venir la plantilla Los tres colores primarios La Paleta Esta paleta Que es una Belleza de paleta Miren Miren Que se van arrancando Las hojas ¿Si? Tienen tres colores La paleta Y La plantilla Así va a venir el color Y vamos a colocar Otro premio Que es el blanco Para preparar Lo gris Estén muy atentos Porque vamos Con El color gris Gerardo Profe De Panamericana Villavicencio ¿Dónde las consigo? Ya te dije Bueno ¿Cómo se llaman Esas plantillas? Muy bien Oigan Pero ¿Cuánta gente? Yo creo que ustedes Se tomaron toda la plataforma Eso está buenísimo Pero no vamos a ser egoístas Porque les vamos a invitar Más amigos Porque este va a ser El primer programa Donde Este va a ser el primer Donde ustedes van a estar Interactuando con su maestro La escuela La escuela de enseñar Vamos a tener Por supuesto Más invitados Vamos a tener La idea es llegar A 24 horas De transmisión Así como lo estoy haciendo yo Con otros profesores Que les pueda enseñar Que felicidad De verdad Yo nomás le puedo decir A ustedes Gracias Muchísimas gracias Por esa fidelidad Por ser tan bellos Por eso voy a hacer Todo lo generoso Que pueda O sea No me quiero No me quiero guardar nada Pregúntenme Confiéseme Porque Gerardo Es de ustedes Ya estoy aquí En vivo Y ¿Cuánto nos queda De tiempo Cuánto nos queda De tiempo A ver Cuánto nos queda De tiempo Porque tengo que Ir mirando El tiempo Muy bien Bueno Vamos a hacer Los grises ¿Sí? Porque Si me emociono Y me pongo A darles saludos Y muchos besos Porque ustedes Se los merecen Yubi Torres Profe ¿Vas a estar En la convención De pintura? No La verdad He renunciado A todo A todo ¿Por qué? Porque quiero estar Con ustedes Conectados O sea No voy a No tengo ningún Otro compromiso Porque Quiero estar con ustedes A esta hora Todos los días Dictando la clase Porque ustedes Hacen parte De mí De mi mundo De los que me han seguido Llevamos Treinta y dos años De fidelidad Lo mínimo Que podía hacer Es llegarles a todos Yubi Torres Profe Vas a estar En la convención Ya te dije Que la verdad Lo siento Pero no voy a estar Porque estoy dedicado A este proyecto Para llegar a sus casas Muy bien Yubi Te felicito Súper tu explicación Yo quiero que ustedes Pregunten Y que ustedes queden Con la información Clara Concisa Y precisa Acá de Santa Marta ¿Dónde consigo Las plantillas? Pronto Pronto Ya estamos Para que pronto Las tengan Y sigamos las clases De todas formas Este tutorial Lo vamos a montar En Youtube Con la plantilla Perdí la combinación Del siena tostado Vamos a repetir La combinación Del siena tostado Siena tostado ¿Dónde está? Siena dorado Siena natural Siena tostado Me dice Que es sencillísimo Me dice A ver Esta clase es para Atelier de Marilyn ¿Sí? Entonces Marilyn El siena tostado es Voy a colocarlo Por gotas Amarillo Como dice mi plantilla Voy a colocar Rojo Otra gota Trato de que las gotas Sean como similares Creo que Le falta un poquito De amarillo Casi que Aquí sí Ahí Listo Y me dice Cuando ya tengo Estas dos Voy a sumarlos ¿Qué color me da? Un naranja ¿Listo? ¿Listo mi corazón? Ahí está Muy bien Voy a colocar Después del naranja Dos gotas Dos gotas De azul A ver Vamos a ver Si eso es cierto Vamos sumando Vamos sumando Y va saliendo Esto es como por arte de magia Lo voy a dejar Miren Este es El siena tostado Miren Practiquen en su casa Y hágamelo llegar A nuestra Por face En 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 enseñarte En el facebook Me hacen llegar Cómo van Sus trabajos Miren Este es El siena El siena tostado ¿Listo? Mi corazón Te quedó claro ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdí La combinación Del siena tostado La que se perdió Fui yo Mi corazón Entonces Ya Queda claro Yubi Torres Gracias ¿Quién puede estar más agradecido? Yo Debo estarle agradecido A Dios A ustedes A todos ¿Por qué? Imagínense Cuánta gente En esta escuela Y que la tenemos La cita Todos los días Yubi Romero